No puedo más, loco, no puedo más. Nada me sale como yo quiero. La vida no es todo de arcoíris y color rosa, viejo. La vida te va a golpear. Te vas a equivocar, viejo, sí. Y de esos golpes vas a necesitar aprender para hacerte fuerte otra vez y volver a empezar. Yo en ese momento no quería saber nada. Perdí mi identidad y decía, ¿quién soy realmente? Soy realmente esta persona que todo el mundo me está diciendo, sos malo, sos el peor de todos, sos un fake, sos un mentiroso, no sos esto, no sos lo otro. Y muchas veces eso dejamos que se meta en nuestra cabeza y creemos lo que dicen los demás de nosotros mismos y perdemos nuestro enfoque. Pero hice calma en mi corazón. Paré y empecé a ver todas las cosas buenas que hice. En el momento donde todo te tira mierda alrededor y que todo ve esa oscuridad, mirá la luz que tuviste en algún momento en tu corazón y las cosas que hiciste buenas. Aprendé de lo malo. Sí, no te digo que no. Aprendé de lo malo. Pero mirá que sos importante también. Mirá que valés un montón. Todos los días quiero mejorar. Todos los días quiero ser mejor persona. Nadie puede frenar a un hombre que es determinado. Intenten cerrarme millones de puertas. Ciérrenme. Hablen de mí. Traten de pisarme. El día que quieran pisarte vos tenés que ponerte a pensar algo. Quisieron hundirme pero se olvidaron que soy una semilla, viejo. Me pusiste en la oscuridad. Me hundiste en lo más profundo. Trataste de enterrarme con miles de comentarios. Trataron de hundirme con miles de cosas mintiendo. Tratando de difamar. Tratando de hundirme y decirme y dejarme la mierda misma. Pero de ahí, cuando todos pensaban que estaba todo olvidado y enterrado, empezó a crecer esta semilla. Y vamos a seguir creciendo más fuerte y con más raíces. Por eso hay que pelear, viejo. No importa lo que pase alrededor.